...diputada de Unidos Podemos y además lleva ahí al asunto de las pensiones, ¿verdad? Pues efectivamente, ya estaba siguiendo este pleno monográfico de las pensiones dentro de la Cámara, ha asistido ahora a los micrófonos de Enjaque para atendernos, Egunon Rosa. Egunon. ¿Cómo ha vivido usted esta jornada que ha empezado bien temprano a las 9 de la mañana? Un poco con retrasos, era la lluvia en Madrid que nos está dejando a todos un poco asustados. Decíamos, pensiones, ¿creen desde Podemos que es una moneda de cambio lo que ha... Ha ofrecido Rajoy un envite, un... Sí, podemos hablar de mejorar las pensiones de manera relativa, pero primero apruebenme los presupuestos. Yo, sinceramente, si fuera una pensionista de las que salen todos los lunes a manifestarme indignada, estaría muy cabreada, porque lo importante no es lo que ha dicho Rajoy, sino lo que no ha dicho. Y no ha puesto sobre la mesa ninguna medida y no ha respondido a ninguna de las demandas que se están haciendo ahora mismo desde los pensionistas. Rosa Martínez, hola, saludos desde aquí. Gracias por atendernos, porque está dentro del debate que estamos viéndolo. Claro, lo que dice el gobierno, y dicen otros grupos, dicen, Unidos Podemos, como sabe que no va a gobernar, puede ofrecer el oro y el moro, por expresión, digamos, castiza. Y entonces ustedes pueden ofrecer lo que sea, porque como no tienen que hacer cargo a los presupuestos... A ver, aquí hay dos cuestiones. Por una parte se habla mucho del coste de subir las pensiones, pero no se habla del coste de no subirlas. Desigualdad, mucha más pobreza, y eso creo que un político, una política debe tenerlo en cuenta. El coste de revalorizar las pensiones con el IPC son 2.000 millones de euros. Por ejemplo, el dinero que se ha invertido en el rescate de las autopistas, o la suma de todas las bonificaciones que se contemplan para los planes de pensiones privados. Así que, efectivamente, creemos que hay recursos. Simplemente es voluntad política de decidir dónde se ponen esos recursos. Y nosotros creemos que es prioritario poner recursos en revalorizar y asegurar unas pensiones dignas. Porque recordemos que en esta materia el Partido Popular está fuera de la Constitución. La Constitución española recoge la revalorización de las pensiones. Así que lo que tiene que hacer el Partido Popular es volver a la constitucionalidad. Bueno, le estábamos escuchando a Rajoy y Rajoy insiste mucho en que como España va bien, aquí el lema de Aznar, pero reactualizado, España va bien, en algún momento las pensiones irán mejor. Claro, ¿cuándo va ese momento? La economía ya está creciendo un 3,5%. ¿Cuándo se va a notar esa mejora, ese crecimiento económico en las pensiones? Esa es la gran pregunta y, efectivamente, creo que hay que tomar medidas inmediatas para mejorar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas y, efectivamente, aportar reformas para ese sistema para hacerlo sostenible. E insistimos, hay muchas medidas como eliminar el tope de la base de cotización, como eliminar las bonificaciones de los planes de pensiones privados, pero, sobre todo, mejorar la calidad del empleo. ¿Hay más cotizantes? Sí, pero se cotiza menos porque los salarios son más bajos y porque los contratos son a tiempo parcial. Subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros, como proponemos desde Unidos Podemos, sería una medida para aumentar los recursos de la seguridad social. Así que, insisto, hay maneras, hay recursos, simplemente está la voluntad política de cómo accedemos a ellos y dónde los ponemos. Y creemos que ahora mismo las pensiones deben ser una prioridad política de país. Vale, ¿hay algo que nos tiene un poco mosca? Porque, claro, si el Partido Popular, en principio, tiene sus votantes, además, una gran bolsa de votantes entre pensionistas y hay recursos, ¿por qué no lo hace? Porque aquí no cuadraría mucho, ni siquiera electoralmente. Rajoy ha hecho un llamamento a la tranquilidad, al consenso, paciencia, solamente con su palabra. Ha pedido confianza. Pero la verdad es que en este momento ni la figura de Rajoy genera ese consenso, ni tiene ese valor político que tenía hace unos años. Y en tema de pensiones la palabra de Rajoy no vale nada. Recordemos que en seis años de mandato del Partido Popular hay un déficit de pensiones de 80.000 millones de euros. Así que pedir confianza cuando tu palabra no vale nada en pensiones creo que es, cuando menos, una estrategia equivocada de Mariano Rajoy. Rosa Martínez, gracias por atendernos en el Congreso. Un saludo. Un saludo, Agur. Bueno, eh...